buenas buenas cosas el día de hoy no sé qué día es hoy el día que lo estén viendo pero hola y hoy les voy a hablar de unos tips azos que me sirven muchísimo para hacer crecer en mi cabello mi cabello es como este vuelo o sea realmente el tipo es para hacer el cabello yo sé que no es el mejor cabello del mundo pero estamos trabajando en eso lo quiero mucho y ya les enseñaré y les mostraré los tips si es que sirven para restaurarlo pero crean o no antes era un desastre horrible o sea la verdad perdón que yo muerto quiero mucho pero todo comenzó cuando yo en prepa saben de que entras a la edad rebelde y que vamos a hacer cosas locas y pues yo me pintaba el cabello con kool-aid soy culpable de eso si pudiera decirle a la lety del pasado que se está volando la barda se lo diría yo me pintaba el cabello con kool-aid y con papel crepe de ese que pinta y lo calentaba mucho 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 y luego lo ponía como sabes de que me ponía el cabello y yo sé está rojo pero no lo hagan o sea te daño muchísimo el cabello y después compré de esos botecitos de manic panic que en ese entonces eran muy populares creo que ahora es más popular arctic fox y me lo pinté arriba de eso de por sí mi cabello ya estaba muy dañado por el calor me lo pinté arriba de eso me agravé el cabello después cuando iba en prepa bueno cuando pasé a prepa me agarró la locura y me lo pinté de rosa pero yo quería como ese estilo rosa tumblr aesthetic we heart it y la señora no me entendió y me hizo rayos rodas quede como la mona de monster high neta fue lo peor de la vida pero bueno después ya en prepa me hizo un mechón amarillo porque dije nada quiero que sea maltratante y luego me obligaron a pintarme lo de negro después de la monster high del desastre de los monster high también me obligaron a pintar el cabello de negro otra vez entonces mi cabello podríamos decir que estaba muy maltratado muy densamente y pues chale yo les voy a decir cuatro cosas de como yo lo recupere como logré que tuviera esta lengua y comenzamos la número uno es consigue una persona eso es como la más importante consigue la persona que te vaya a hacer un buen corte de cabello porque se los juro o sea es yo creo que a mí mi estilista me salvó el cabello porque a partir de universidad fue cuando yo empecé a a salvar mi cabello mi estilista que es mi estilista hasta el día de hoy me quedo con él tiene una mano mágica y busquen 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 hasta que encuentren la persona con las que ustedes se sientan cómodas con la que ustedes se sientan bien y que ustedes sientan que su cabello les está creciendo poco a poco porque se los juro es lo más elemental del mundo yo creo del cabello pero sí para mí mi estilista se llama johnny un beso hasta donde esté y me costó mucho trabajo encontrarlo porque yo había tenido como un buen de conflictos con los estilistas porque yo no quería que me cortaron más de cuando te decían que te despuntes y te cortan de que la mitad del cabello a mí no me gustaba y la primera vez que fui con él la primera o la segunda no me acuerdo le dije de que oye me puedes despuntar el cabello pero de que las puntitas nada más no importa que esté maltratado no me importa nada y me dijo de que ok y me despuntó como yo quise pero ese hombre se los juro tiene una mano mágica y aunque me hay un pájaro y aunque me despuntó son las puntas pero las puntas basic se los juro o sea desde ahí mi cabello no dejó de crecer se fue para arriba o sea creo que es una de las cosas más importantes encuentren la persona que trate su cabello que tenga una buena vibra que tenga algo que ustedes se identifiquen con esa persona se los juro es life changing ese es el número uno tip número uno el tip número dos es tomen vitaminas se los juro las vitaminas hacen una diferencia enorme a veces nuestro cuerpo como que no produce tanto la vitamina que nosotros estamos buscando como o sea hay vitaminas para diferentes cosas pues y nuestro cuerpo produce o en muy pequeñas cantidades o en la cantidad exacta a veces pero tú quieres que ese cabello crezca quieres hacer crecer esa melena entonces tienes que comprar vitaminas que ayuden al crecimiento de tu cabello obviamente lo más recomendable es consultar a un especialista a tu doctora acerca de eso pero las que yo usé y las que yo recomiendo es la biotina que vienen varias presentaciones que son como yo yo la primera vez que las usé fueron gomitas y la segunda vez fueron pastillas de quede tragables la biotina literalmente es la vitamina que hace que crezcan tus uñas tu cabello y la piel algo relacionado con la miel me acuerdo de las uñas y el cabello o sea que hace que crezcan los tejidos que se mantengan sanos entonces la biotina es como es súper bien o sea notas como los cambios como la semana porque de hecho estimula el crecimiento del cabello también la vitamina de ayuda al crecimiento del cabello y también como para que esté bonito a que no no se haga como tan feliciado esas dos vitaminas lo que es biotina vitamina e y colágeno bueno a mí me sirvió también para la piel la bueno ya que estamos aquí hablando de pastillas a mí me gusta mucho el colágeno me gusta usarlo número 3 del día es aceite de coco a mí me lo dio una amiga que yo veía que le creció su cabello de que en tres meses increíblemente y es ponerse aceite de coco 10 minutos antes de bañarse para que en las puntas como de aquí las puntas no en el cabello porque si no se les va a hacer un poco más grasoso ponerse aceite de coco en el cabello y van a notar y se lo dejan ahí 10 minutos se lo lavan y mismo yo sentí que a mí me ayudó a que creciera mi cabello y se los juro estaba hasta denso denso ay perdón porque se mueva tanto la luz pero pero bueno el aceite de coco para mí fue de que salvador meta otra onda se lo pone tratan de como que todo su cabello esté empapado del aceite y después esperan 10 minutos 15 media hora y se lo quitan cuando se bañen y así cada que se va les va a ayudar mucho para que se vea un poco más fuerte para qué y para que les ayude a crecer hacerlo crece de otra cosa dense masajitos aquí de que de cuero cabelludo hay unas manitas que venden creo que en miniso que sirven de que para esto para estimular como los folículos y todo tu cuero cabelludo de aquí abajo dense masajitos cuando se estén bañando igual masajense como el scalp el cuero cabelludo porque pues realmente de ahí es donde sale el cabello no donde como que lo estimula hace que crezca y así y ese es el tip número 3 y medio porque iban a ser 4 el tipo número 4 es duérmanse con trenzas haganse una trencita no tan apretada pero dos trencitas una trenza para cuando vayan a dormir y no sé qué ciencia hace eso pero me ayudó como hacer que creciera el cabello o no sé cuál combinación de todas estas ayudó pero yo lo sé y neta no he tenido quejas o sea todas las personas que conocí alguna vez y que me conocen me diciendo que nada es que tienes tu cabellera bien larga y yo gracias amigues pasamos y ajá y haganse trenzas para dormir traten de pues también de cuidarlo el calor como comprense un protector de calor para cuando se planchan el pelo traten de no ponerle tantas cosas como químicas porque al fin y al cabo su cabello es una extensión de ustedes tiene sentido y pues tienen que cuidarlo como una extensión de ustedes su alimentación es muy importante traten de alimentarse balanceado porque al fin y al cabo lo que ustedes comen es lo que se va como a sus tejidos y al fin y al cabo el cabello es parte de creo que sí es parte de un tejido o no sé no soy doctor con G el caso es que como se llama cuiden mucho lo que comen porque eso también ayuda a tener sus tejidos fuertes su cabello fuerte traten de comer balanceado y si yo creo que básicamente con eso si siguen esos tips ya van a tener una melena larguísima que se los juro luego les va a dar problemas de tanto que se cae el cabello yo siento que no te se te cae el cabello mucho cuando tienes el cabello largo sino que se ve más porque a todos se nos cae el cabello pero se ve más y es más largo y así pero bueno eso sería todo por mi parte para no hacerse las cansadas espero que sigan esta rutina que sigan estos tips para que su cabello crezca más pero muchas gracias por ver este vídeo si les gustó díganme en los comentarios y me ayudan mucho y la verdad es que si me emociona ver cuando alguien me comenta un vídeo y espero que se lo pasan increíble y nos vemos en la próxima en el próximo vídeo bye bye